Volvemos de la cortina musical, vamos disfrutando y estamos nuevamente con Nicole y Luis. Hola de nuevo, dos maestros de Adonis de Muebles, nuestros carpinteros locales de acá de La Paz aunque son originarios de la república independiente de Magaláes, Magallanes, personas magallánicas por eso que su taller se llama Aoniken porque es el nombre del pueblo también conocido como Tehuelche y significa gente del sur, del sure. Oye, hemos conversado cosas muy interesantes sobre la recuperación como esta neocarpintería, vamos a llamarla de una forma neocarpintería, ya le pusimos nombre, se acabó, patentado aunque patentado en Creative Commons. La neocarpintería de Aoniken Muebles nos han contado un poco las virtudes de trabajar con contraplacados, los otros tipos de alumnos que existen, etc. Pero ahora vamos a ver, yo me quedé fascinado con, con esta pieza que mostramos la vez pasada que es una, una, a ver vamos a tapar la cara de todos, menos la mía, esta es una pieza de un mueble que es, me contaban que es un soporte para guitarras, bajos, bajos, ah, hay un paso de guitarra, bajos, es para músicos, para el mundo, para todos. Como las partituras, deja las partituras, un vaso con agua, el amplificador abajo, si se meten en nuestra red social, ahí van a estar las fotos ahí, en Aoniken.muebles. Esto es un, es un, es un molde. Si, esta es la plantilla para hacerlo. Exacto, la plantilla. No hay un mueble terminado por si acaso, pero en el fondo, yo me pregunto, claro, la placa tiene la, la, la ventaja y es muy versátil y se pueden hacer cosas muy variadas con ella y se puede ocupar, claro, como si fuese una placa de plástico. Claro. Lo que ya es madera contrachapada. Pero para eso hay que tener herramientas. Y ahora veo que aquí encima de la mesa, aquí no engañamos a nadie porque aquí están. Van a mostrar un poco a los chiquillos de Aoniken cómo, cómo manipulan, cómo destruyen, cómo hacen hoyos, cómo hacen deformaciones en el contrachapado para, para, para lograr los muebles. Vamos por parte. Bueno, en realidad, estas no las usamos para nada, para hacer eso. No, ¿esta para qué se usa? ¿Qué es esto? Esto es un taladro que tiene percutor y tiene, y también sirve para atornillar. Esto lo aprendimos hace muy poco, años haciendo muebles y aprendimos hace poco que estos numeritos son el torque. Mientras más pequeño el torque, es para, para tornillos más cortos y más largo el número, para tornillos más largos. Mira, nunca se deja de aprender. No teníamos idea. A pesar de que, a pesar de que el técnico se ha estado operativo, estamos, estamos haciéndolo mal por mucho tiempo. Ya, pero en el fondo me está diciendo que esta es la herramienta que permite unir piezas. No es para cortar ni para nada más, pero es para atornillar. Claro. A hacer a millonados igual. Sí, por lo general, este nos ayuda, más que nada, a hacer como las guías, la perforación, de la madera. Y una vez ya hecha la guía o la perforación, se aplica a través con la llave de impacto, la fijación. O sea, eso es bien maña de nosotros, también se puede ocupar con esto, pero en realidad con la llave de impacto hace menos fuerza al trabajador y ejerce mucho más la máquina. A ver, muéstrala ahí. Esta es la llave de impacto. Ahí, por ahí. Exacto. ¿Qué es la llave de impacto, por favor? La llave de impacto. Bueno, como ven, ahí tienen una copla rápida. Pues, la gracia de la llave de impacto es que tiene un pequeño percutor al que ejerce fuerza para que el tornillo ingrese. Ya, esto, pero apartado desde el principio, eso es para poner un tornillo. Sí, o sea, en realidad igual existen brocas para eso. Nosotros lo usamos para poner tornillos. En verdad se ven iguales, pero la diferencia es que el torque de la llave de impacto como que solo funciona acá. De repente uno está, no sé, poniendo un tornillo y la madera es tan dura que te genera una patada. Y es como una lesión muy común de carpintero. En cambio, la llave de impacto como que esa fuerza la traduce a esta parte y uno nunca tiene esa patada. Como que empieza a patear cuando la madera está haciendo resistencia y mete el tornillo. Ya, perfecto. Hablando de las fijaciones, de la forma, por eso tenemos acá una... Yo me pierdo, empiezo a hablar de los cortes y en realidad está hablando de fijaciones. Bueno, ese es un tornillo que es especial para... Para madera. También dicen para uniones de yeso-cartón. Nosotros esto lo ocupamos prácticamente... Fijamos estructuras con este tornillo drywall. Y bueno, la especificación dice que es para yeso-cartón-madera. También para unión de tabiques y cosas así. Y, Lucho, ¿y este? ¿Este qué es? Este lo veo que tiene diferente, ¿no? Ah, sí. Le voy a hacerle un zoom malo. Es que el zoom... Dejame... Ahí. Ahí. Ahí está. Como pueden ver, es un poco... Más tiene punta. Ahí está. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos tipos de fijación? ¿Cómo se llaman? Bueno, uno es el drywall de rosca gruesa para madera. Ya. Y el otro es un soberbio. Ya. Este debe ser de una y media. Que en realidad se ocupa para las fijaciones de aglomerado. O sea, para melaminas, MDF... ¿Y por qué se ocupan diferente? ¿Por qué no puedo ocupar el tornillo normal en un MDF o en una...? O sea, puedes fijar con el de madera eso, pero... O duramente. Exacto. Se va a gastar. Se va a soltar la unión, se va a vencer. Si es que tiene movimiento, se va a terminar saliendo. Ya, entonces cuando usted fija... Es que en realidad el tornillo como que hace una perforación de por sí. Por eso tiene una puntita. Ya. En cambio este no tiene una puntita. Porque la idea es que uno hace una guía en el aglomerado. Metes el tornillo y el tornillo como que aprieta donde está entrando. La guía es más pequeña que esto y funciona como por expansión. En cambio este es como por perforación porque el mismo tornillo va haciéndose como su camino. Perfecto. Y uno ve... Yo igual veo estas cosas correntemente, pero claro, la explicación así dicha por la persona quien lo conoce por la práctica es mucho más elocuente. Y claro, uno tiene puntas, uno tiene puntas. Y no puedo atornillar, en rigor no puedo atornillar esto. Exacto. Un sobrelo porque no tengo como penetrar la estructura de la madera con algo plano. Ya, entonces me estaban contando que con esto hacen la guía. Tenemos un hoyito donde va a ir el tornillo. Donde va a ir el sobrelo. Pero el trabajo de atornillar ya va con esto. Preferimos la llave intacta, aunque igual se pueda hacer con la... Eso para ambos casos, para el tornillo y para el sobrelo. ¿O estas cosas lo hacen para ambas? Cualquier tipo de utilización de la persona va a ser así. No sé si todos los carminteros, pero yo en realidad me acostumbré a trabajar con la llave de impacto con la fijación y hacer la guía o el sacadito con la que tiene mayor velocidad. Sí, lo tienen. Tan jóvenes y tan mañosos. Sí. Ya si te atigueras, tienen sus mañas adquiridas. Pero obvio, o sea, la razón de la lesión es una razón de peso. Así que, ¿qué más tenemos para trabajar la madera? Ustedes trabajan con varias herramientas, supongo, porque por la maleabilidad que necesita, veo ahí que tienen algunas cosas. O sea, cuéntenme, yo no entiendo nada y quiénes nos están mirando tampoco. O sea, algunos sí, pero queremos saber, no importa si entendamos, queremos saber los secretos de Aoniken. Bueno, yo creo que antes de eso, lo más básico es la sierra circular. Todos conocen la sierra circular. Como que la idea de la sierra circular es trabajar en placas. Y nosotros trabajamos en placas, así que yo creo que la herramienta que más usamos, como en un primer momento, los dimensionados y todo eso, es la sierra circular. Y nuestra segunda favorita debe ser la... Sí, la router. La fresadora. ¿Esa se llama fresadora o router? Que tiene... Ah, como tú quieras. Sí, tiene varios ya nombres, router, tupí, le dicen alguno. Muestrala ahí, ahí. Eso. Esta es la router, tupí, maquita. Esta igual no es la como edición, no es como la edición profesional, es como la edición hogareña que viene así en negro, porque la profesional o la más industrial es de... viene en un color verde. Pero también es de muy buena calidad. Esta, uff, bueno, de lo que estabas mostrando en antes, lo de la repisa para guitarra, partituras y todo, esta es nuestra mejor amiga. A ver, muéstranos sus dientes. Bueno, tiene... Apúntale hacia allá. Tiene varias, varias fresas. ¿Qué es una fresa? Es la herramienta que vemos acá. Esta fresa es de copiado. Como pueden ver acá, tiene un rodamiento. ¿Pero qué es lo que hace? ¿Hace un hoyo? ¿Es corta? ¿O le va rascando? Porque veo que tiene como un filo de costado. Exacto. Como lo ven, está muy paralelo con el... Esto gira y al girar, ¿qué hace? Corta. Corta y copia el molde que uno hace y lo está transfiriendo en el contrachapado. ¿What? Por eso decimos que trabajamos como con moldes y con las piezas finales. La verdad, anteriormente, en otro capítulo, que los moldes se hacían con el HDF. Sí. Exacto. Esta placa de menos calidad, pero es más precisa en sus tamaños, dimensiones y formas. Sí, es muy más cuadrada y mucho más estable. ¿Pero cómo esto copia? En estricto rigor, esta de hecho se llama rebajadora de canto. Ya. Porque para eso sirve, para rebajar canto. Como que no tiene la potencia, por ejemplo, para que yo la baje y haga un hoyo acá. Pero sí, sí, ya le saqué como la mayoría de la forma. Así como ya, yo quiero hacer un hoyo con esta forma, lo saco primero con la caladora cerca de la línea y después pongo mi molde y paso a la fresadora con la guía copiadora y termino de hacerlo para que quede como el corte perfecto. Es como si estuviese alijando, pero a nivel pro, hasta que llegue a la forma real. Pero en el fondo, quien hace el corte principal, quien lo hace más en bruto y más impreciso, es la caladora. La sierra caladora. ¿Tenemos sierra caladora acá en vivo e indirecto? En vivo e indirecto no, pero igual es como de la herramienta, igual que la sierra circular, la que hicimos traer por lo mismo, ya que todos estamos más familiarizados con eso, con la sierra circular, la caladora, que son herramientas un poco menos complejas. Tenemos sí la otra, que le sigue a esta, que nos sigue a esta. A ver, ¿qué viene? Mira, aquí viene un pequeño monstruo. Y el monstruo regalón. Ya, y es un... A ver, ponla ahí. Déjame mostrarlo un poco. Ahí, la vemos de frente. Es como un R2D2. Es como un Arturito. Como pueden ver, aquí tiene varios niveles de medición, para ver la profundidad, hasta qué profundidad podemos llegar. Si tú me preguntas, ¿qué es esto? Te digo, un microscopio. Exacto. Y no entiendo cómo funciona. ¿Qué hace esto? Este es el hermano mayor de esta herramienta, de la que estaba mostrando. Y aquí, ¿qué tiene? A ver, vamos a mover esto para acá un poco. Es lo mismo, pero aquí es lo mismo. ¿Esto gira? Es lo mismo, pero con una superficie que sube y baja. Claro, tiene como... Como que uno puede jugar con las profundidades con esta. Tiene la capacidad para hacer el hoyo que esta no puede hacer. Yo podría hacer directamente el agujero con esta, bajándola. No con esta fresa que tiene, porque igual es de rodamiento. Igual es como para rebajar tanto. Porque depende también de qué cosa le pongo yo. Sí. Exacto. Sí, hay una infinidad de... De fresas. De fresas. Pero la idea es que yo puedo como partir acá y bajarla y ahí hacerla... No, está media dura. Y yo no tengo fuerza. Eso lo hace Luchito. Pero esa es la idea, po. Y esta tiene... Es como mucho más precisa. De hecho tiene como estas perillas que es como ya... Hice la ranura, necesito que la ranura en verdad sea medio milímetro más bajo. Y gira un poquito la perilla y cuando baje de nuevo la ranura va a ser un poquito más profunda. Sí, exacto. Además, como ven acá, acá arriba tiene un botón de regular intensidad. Ya. Por también, por según material. Si es material más duro, si es material más grande. Acá está, acá regulamos velocidad. Y acá está lo que decía Nicole, que podemos tener una precisión de milímetros al subir o bajar seguro el espesor que queremos rebajar. Y la otra gracia, bueno, que decíamos que regulaba y esta no puede regular. Claro. En cambio, esta llega prendida al máximo. Pero también tiene la desventaja de que pierde potencia al encontrarse con material. Esta no. No está bajando. Tenemos fresas para mirar. Algunos tipos de fresas que podemos mirar. Mira, esta es la de copiado. Pero antes de que me responda, vamos a tener que hacer un corte porque ya se nos va acá. Está un poquito pasado en el capítulo. Está muy interesante. Está muy, muy, muy completo. Tenemos estas máquinas, estos juguetes de Aoniken muebles. Así que los invito nuevamente. Les invito nuevamente a que se metan a las redes sociales de Aoniken. Y nos vemos en un próximo capítulo. Pero quédense porque sigue más contenido acá en el canal Independencia Ciudadana. Así que, chiquillos, muchas gracias por venir. Gracias. Buenas tardes. Nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos. Nos vemos.